El sentido que tiene es total, total porque no solamente se cumplen 10 años de su fallecimiento, que ese digamos es el argumento, el leitmotiv para que esté presente en esta fiesta del partido, sino también porque hay una ausencia total de reivindicación de la figura de Juan Antonio Bardem, con lo que todo lo que se puede hacer para poner su cine en valor, pues es de plena actualidad. Aunque se cumplen 10 años de su fallecimiento, como digo, hoy día la figura de Bardem está bastante diluida. O sea, desgraciadamente no se publican textos sobre el cine de Juan Antonio Bardem. La Filmoteca Española no ha hecho un ciclo de homenaje, por ejemplo, ni la Filmoteca Valenciana. Las generaciones que han nacido en democracia, o en esta larga noche de la transición, como yo digo, el cine de Bardem es una referencia anquilosada en el pasado, con lo que todo lo que sea llevar las películas, fundamentalmente, pero también su obra como sindicalista, también su obra como crítico cinematográfico, a un primer plano de la actualidad, en esta batalla de las ideas, que desgraciadamente no vamos ganando, está de plena vigencia. Y la obra de Juan Antonio Bardem encierra las suficientes claves como para que sea discutida, debatida y confrontada hoy. No nos vale con decir que Bardem era una persona cuyo cine estaba preocupado por la realidad y, por lo tanto, todo director que haga un cine vinculado a la realidad es heredero de Bardem. No. Creo que si precisamos hoy día las opciones estéticas, de contenido y éticas que Bardem introduce en sus películas, no han sido heredadas. Yo creo que, desgraciadamente, hoy día los directores, vamos a llamarlos jóvenes, no lo tienen como referencia porque, entre otras cosas, no se hacen las preguntas que Bardem se hacía cuando tenía que hacer cine. El conflicto fundamental que Bardem entiende y por el cual se hace cineasta es porque quiere dar una visión de la realidad a transformar. Hoy día pocas películas tienen la finalidad de transformación social, que suena grandísimo, que suena ampuloso, que no es nada fácil, ni mucho menos, pero ¿hay herederos de Bardem? Yo creo que no. En España entiendo que no. Que el realismo y la forma en la que hoy día se hace cine en España no contiene los códigos formales y culturales que Bardem puso en juego en su obra. El capitalismo es crisis, el capitalismo es conflicto, el capitalismo es pobreza, el capitalismo es miseria, el capitalismo es explotación. Dependiendo de en qué clase social nacemos, en qué lugar del mundo, pues tenemos un mejor pasar por este sistema o peor. Con lo que yo creo que el capitalismo siempre está en crisis. Por lo tanto, y de ahí surge su fuerza. Por lo tanto, una figura como Bardem, que no solamente vive crisis desde el punto de vista económico, sino que también vive una crisis de libertades políticas, evidentemente. Sobre todo en el periodo que comprende su obra durante la dictadura franquista. Quiero decir con esto que porque el capitalismo agudice sus contradicciones, están surgiendo voces que se acerquen a la realidad para dar testimonio y transformación, como quiso hacer Bardem. Seguro. Yo creo que hay cosas muy interesantes en torno al 15M, por ejemplo, de documentación de esa realidad y de ese conflicto. Pero repito, Bardem no era una persona que entendiese el cine como una plasmación análogo a la realidad. Él entendía que el director de cine era un demiurgo que tenía que ordenar el caos de la realidad. Y yo hoy día veo que los directores tienen, por así decirlo, una personalidad quizás más diluida. Han desaparecido detrás, digamos, del discurso narrativo, entendiendo que es la realidad misma la que tiene que contarle al espectador cuáles son sus conflictos. Por eso, Bardem es una figura que tenía una fuerte presencia como director en sus trabajos. Al decir una fuerte presencia, digo decir, claro que era un director que dejaba la impronta en aquello que hacía. Era muy redundante, subrayador en el mensaje. Y yo creo que hay cosas buenas que Bardem optó por utilizar en un momento dado, que hoy día ya no se utilizan cinematográficamente o visualmente hablando. Pero creo que hay muchas en las que Bardem acertó que tampoco han sido heredadas o se están poniendo en juego o actualizando la actual crisis que vivimos. Por lo tanto, ojalá salgan herederos de Bardem, porque yo creo que a la realidad no solamente hay que acercarse del naturalismo, sino que también se puede uno acercar desde las posturas bardenianas de reconstrucción de la realidad. Alberto Leal, muchísimas gracias. Nada, a vosotros por el trabajo que hacéis. Nada, a vosotros por el trabajo que hacéis.